Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les tengo lo que es la compatibilidad entre el signo de Leo y el signo de Virgo para el mes de junio del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y cómo va a estar su energía en este mes. Aquí van a tener, pueden estar teniendo discusiones o van a estar cansados de lo mismo. Si están conociendo a una persona de cualquiera de estos dos signos, es decir, un Leo conociendo a Virgo o Virgo conociendo a Leo, pueden estar pasando por un momento de tensión, quizás una cuestión que sea de tensión sexual. Aquí van a estar teniendo ciertas discusiones o viendo que una de las personas, o en la otra persona que estás conociendo, se está comportando como alguien de tu pasado, ya sea un signo Sagitario o un signo Aries, Leo o Sagitario también. Y no te está gustando cómo es esta persona, entonces te va a estresar. Eso es por un lado. En cuestiones de que ya ustedes sean pareja, nos habla que está como muy rutinario la relación. Hay estrés, preocupaciones por el trabajo, por el dinero, por la pareja que no hay comunicación. Aquí nos habla de tener momentos más románticos. Creo que se está perdiendo un poco la cuestión del romance, de la sensualidad, de pasar tiempo juntos en pareja. Se está perdiendo y por eso puede estar pasando este estrés. Entonces les recomiendo, aplicando aquí el signo de Sagitario, que pasen tiempo juntos en pareja para arreglar su situación. Se vayan de vacaciones, vayan a un lugar relajante, de masajes, alguna terapia juntos, etcétera, etcétera. Para que arreglen sus problemas y no tengan que estar viviendo esto. En cuestión del trabajo, van a estar también muy saturados, van a estar trabajando en exceso, quizás trabajando tiempo extra, trabajando en algún proyecto juntos, pero que requiere mucha energía y que requiere mucho desgaste. Van a estar un poquito estresados por cuestiones del trabajo, ya sea por dineros, por algún proyecto que estén trabajando juntos, por cuestiones de estar trabajando tiempo extra también, estar quizás que no les están pagando bien también, o que les están quedando a deber, o un cansancio de quizás que tengan que cambiar de turno, estar trabajando en la noche o tengan un turno que sea en la mañana, y luego en la noche, y luego en la tarde, y así, turnos rotativos. Y eso les va a cansar un poco. Entonces, si tengan cuidado con esto, porque les puede provocar daños a su salud, puede hacer que tengan dolores de espalda, de rodillas, de piernas, de hombros, de cuello, de cabeza, y puede ser ocasionado más que nada por el estrés, por el exceso de trabajo, o por la cuestión, alguna cuestión que tenga que ver con su pareja, por falta de intimidad, por falta de comunicación, por que hay una pareja, bueno, su pareja o la persona con la cual están de este signo, tiene como un poquito el carácter volátil o explosivo, entonces lo vemos apegado al signo de Leo, pero igual Virgo también puede estar en las mismas, entonces tengan mucho cuidado, trabajen mucho su carácter, trabajen mucho la cuestión de la comunicación para que no les pase esto, ¿ok? Hasta aquí el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.